Y fíjense que un hombre murió al instante, después de ser impactado brutalmente con un conductor, de inmediato se dio a la fuga. Cris Monarres se encuentra en el lugar de este incidente. Nos enlazamos precisamente contigo, Cris. Buenas tardes, amplíanos la información. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alexandra. Fue tal la magnitud del descomunal impacto que lanzó a la víctima por los aires y fue a caer a ese vehículo, destrozándolo completamente. ¡Padre Santísimo! Así reaccionó la comunidad ante la tragedia. Ray escuchó el golpe y de inmediato salió a ver qué había ocurrido. Yo me imagino que voló bastante para que mire todo el daño que hizo. Para el golpe fue exagerado. Él encontró su vehículo averiado de la parte trasera superior y a un hombre en la banqueta en plena agonía. No, nosotros los levantamos, el señor nomás estaba quejando y pues ya cuando llegaron para el médico estaba muerto. El brutal atropello se registró alrededor de la una y media de la mañana en la zona de Vermont Square. El conductor iba a máxima velocidad sobre la avenida Normandy en dirección norte justo después de la calle 51 cuando arrolló al peatón. Un hombre descrito con una edad de 30, 40 años. El vehículo jamás se detuvo y huyó en dirección desconocida. Aquí hasta me dijeron, mi hija, ¿por qué compraste aquí? Dice, aquí, esta calle da miedo. No respetan. De acuerdo a las investigaciones, el peatón cruzó por una zona no permitida. Sin embargo, el conductor jamás se detuvo, por lo que ahora la policía lo busca por un delito. Se perdió, se perdió. Lo bueno que podemos seguir trabajando y hacer otro. Ray prefiere conseguirse otro automóvil que no esté marcado por la tragedia. En una zona donde aseguran no se respeta la vida y donde han ocurrido varios accidentes. Otra vez aquí a un jardinero lo voltearon y se fue para allá. Es que como siempre está en verde el semáforo aquí. Bueno, y hasta el momento no se cuenta con una descripción del vehículo del sospechoso. Si usted tiene alguna información por insignificante que lo parezca, no duden en comunicarse con la policía de Los Ángeles. Desde el sur de Los Ángeles, Cris Monarres, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias por ver el video.